Bueno, pues saludos cordiales amigos y amigas, a todos los que estáis siguiéndonos a través de YouTube y como no, a todos los que nos seguís a través del canal de Vodafone y a través de los canales de Wicay. Me habéis preguntado mucho que eso es lo que es, bueno, es una empresa navarra que da servicio de internet, telefonía, móvil, telefonía móvil, telefonía fija, televisión, o y televisión, perdón, pero que yo no sé, creo, creo, creo que tiene también cobertura en San Adrián, eso, si entráis en la página web de Wicay, podéis preguntar, si os dan cobertura en San Adrián, no lo sé, la verdad, estamos empezando con ello, está muy, muy verde todo. Y como no, pues todos aquellos que nos veis también a través de la aplicación de Navarra Montovision. Bueno, pues deciros que ayer tuvimos fallos con la cobertura de las redes móviles, no son fallos de nuestras cámaras, ni de los cableados, ni de nuestros sistemas de emisión, sino son fallos de las redes móviles. Ahí poco más podemos hacer que traernos varios routers, echar un cable de aquí al rebote para hoy, me vais a tener aquí toda la mañana, intentando, intentando no, porque lo voy a solucionar, eso os lo doy por hecho, de que hoy, mañana por la mañana y mañana por la tarde, y por la noche, el pobre de mí, de la manera que sea, os aseguro al 100% que los vais a ver, porque hay algún cortecito pequeño que no lo va a ver, ya me voy yo a poner para que no lo haya, pero desde aquí os doy mi palabra y que lo vais a ver, aunque tengamos que venir 800 personas aquí a San Adrián, y es que es un pueblo que es tan agradecido por nosotros que tenemos que devolverle siempre el cariño que nos dais. Bueno, me parece los novillos, qué bonitos estos novillos, mira, mira cómo viene este apretando, bueno, 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 los jaboneros, los novillos jaboneros, cómo vienen apretando, mira, mira cómo va este, oh, ostras, espero que no se haya hecho daño porque se ha pegado bien en la puerta, y es que venía muy bravo y venía adelantado a la manada y derrotando para un lado y para otro, sus hermanos igual, muchísima gente hoy en este sábado día 30.